y en estos momentos lo estás haciendo, no sabes cuántas ganas tengo de abrazar a mi mamá de abrazar a mi papá ahorita me dices, no sufriste dentro de la academia de la estancia pero sufriste las piedras que te pusieron en el camino, yo no entendí que a quién le importa lo que tú llegaras a cobrar o no qué pasó con esa cuestión de cifras que se hablaron y que hubo canales y otros medios que se burlaron de esto no entiendo Paranduleros, ¿cómo están? pues miren, la verdad es que el día de hoy estoy sumamente contento porque tengo vía enlace, gracias a la tecnología, hoy sí la puedo ver porque siempre que me enlazo con ella es por teléfono, pero en esta ocasión sí puedo verla y ustedes también, y es una entrevista que me han pedido muchísimo, que la queremos mucho, que es parte de la historia del espectáculo, de la televisión definitivamente estuvo en uno de los realities más conocidos y una carrera que bueno, ya platicaremos de eso Miriam, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y bueno, pues como bien dices aquí he utilizado estas herramientas de la tecnología y bueno, pues bien aquí a través de la camarita te decía que la camarita siempre ha sido una aliada y una gran compañera en tu vida así es, y en estos momentos de cuarentena más porque bueno, pues es como podemos estar ahora en contacto, bueno y pues a través de todas mis redes sociales con la gente, ¿no? en esta cuarentena que estamos pasando bueno, yo venía pasando en mi cuarentena por mi embarazo por mi bebé que apenas me alivié de Sofía tiene ya cinco meses y bueno, pues volvimos a entrar en cuarentena ahora con toda esta situación pero bueno, pues llegando llegando a todos ustedes a través de todos estos medios Que además yo te he visto que has hecho cosas muy especiales en esta cuarentena has hecho muchos en vivos pijamadas vaya muy activa en las redes sociales Siempre activa nunca pasiva Es que a mí el encierro me pone muy creativa entonces traigo el ratón ahí a todo lo que da creando porque al final de cuentas es a lo que me dedico y bueno hemos estado haciendo como bien lo comentas pijamadas en Instagram con llamadas hace poquito por el día del niño hicimos una especial para mis fancitos chiquitos tenemos noches de desvelados que hacemos en Facebook en mi canal de YouTube hemos estado haciendo recetas de cocina hicimos el postre de bombón el pie de limón le corté el cabello a mi hijo y bueno cantando hemos estado haciendo muchas, muchas cosas y la verdad es que de alguna forma pues me he sentido muy cerca a mi gente muy gente muy cerca a mis fans a mi público y pues me encanta me encanta poder estar cerca y tener este tiempo para estar con todos ustedes estamos de acuerdo que eso ayuda mucho el hecho de tener tantas actividades de que estés entretenida divertida creando ayuda mucho al proceso que todos estamos viviendo así es la verdad es que yo no me aburro tengo muchas cosas en que entretenerme entre eso bueno en todo lo que hago referente a mi actividad y en casa también con las tareas con las comidas ahorita soy soy la soy la que hace soy la que limpia soy la que pero bueno yo creo que precisamente Alejandro las adversidades son oportunidades hay que verlas como oportunidades para reinventarnos y yo lo hago cada día lo hago cada día y lo estoy haciendo y de alguna forma yo ya pasé por este proceso de estar encerrada seis meses en la academia entonces pues eso es lo que hago no aprovechar aprovechar mi tiempo no darme tiempo para pensar en otras cosas este claro que como todos pienso en ellas y me preocupa como todos pero también trato de de distraerme un poco y bueno pues de entretenerme y de entretener a la gente porque pues el entretenimiento es a lo que yo me dedico y me gusta este pues llegar con mi música a todas sus casas ¿no? claro y tienes razón tú ya pasaste por un proceso de encierro muy fuerte porque estabas desconocidos porque estaban compitiendo porque te ponían al límite en todos los sentidos es decir tú viviste si la sufriste mucho esos seis meses que te tocó estar en encierro la verdad es que nunca lo sufrí porque como te digo yo creo que bueno en ese caso este pues era una una oportunidad ¿no? entonces sabía que eso no iba a durar este permanentemente y que en lugar de de padecerlo habría que disfrutarlo y lo disfruté al máximo y bueno pues ahorita por ejemplo que estoy la diferencia es que ahora estoy en casa estoy en casita estoy con mi familia y pues disfrutándolos mucho ¿no? disfrutándolos mucho este ya tenemos nuestro Big Brother ya estamos ya tenemos nuestro primer nominado ¿a quién van a correr? no es cierto no es cierto no la verdad es que yo siempre siempre he sido muy familiar entonces este la verdad es que somos afortunados de poder estar en casa Alejandro con la situación que estamos estamos bendecidos afortunados de poder estar en casa tenemos que darle gracias a Dios por eso claro por supuesto ahorita me dices no sufriste dentro de la academia la estancia pero sufriste las piedras que te pusieron en el camino ¿no? ah es así y de todos tamaños chiquitas grandosas rocas de todos tamaños pero sabes que ya aprendí a torearlas ya aprendí a hacer castillos con ellas entonces aviántenme más este sí la verdad es que yo estoy hecha de esa manera yo estoy hecha de esa manera este como bien lo comentabas ahorita por ejemplo para nosotros cada domingo eran domingos de mucha tensión mucha mucha tensión el hecho de no estar con nuestra familia era algo muy duro y en estos momentos lo está haciendo no sabes cuántas ganas tengo de abrazar a mi mamá de abrazar a mi papá a mis hermanos hacemos videollamadas y de alguna forma pues nos sentimos cerca pero cuánto extrañamos los besos cuánto extrañamos los abrazos cuánto nos hacen falta ¿no? este pero bueno todos los días todos los días hay que pedirle a Dios que esto pase pronto y también hay que poner de nuestra parte hay que ayudar a a a todo el personal de salud que 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 está haciendo su trabajo y que está viendo por todos nosotros pero nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena entonces dentro de lo posible entre más rápido salgamos más pongamos de nuestra parte perdón más rápido vamos a poder salir de esta contingencia de salud y económica que es inminente para todos pero entre más pongamos de nuestra parte más rápido vamos a poder salir y regresar nuestras actividades y a nuestros trabajos con normalidad mientras tenemos que reinventarnos tenemos que valernos de todas estas herramientas que son las redes sociales para poder seguir desarrollándonos y para poder seguir estando cerca por supuesto te vi además Vila anota en varios medios de comunicación en tus redes sociales que vas a hacer un concierto a beneficio un concierto virtual así es este sí se nos ocurrió esta esta idea esta iniciativa de alguna forma también para poder para poder todos poner nuestro granito de arena parte de lo que se recaude se va a donar a una buena causa ahorita bueno pues tenemos varias asociaciones contempladas y hospitales y también hay mucha gente de calle que tiene necesidades entonces si podemos poner nuestro granito de arena este pues que bueno entonces estamos trabajando en ello y también estamos trabajando y creando pues la mejor manera de poder llegar a la gente a través de este este concierto porque bueno mis músicos parte de mis músicos están unos están en México otros están en Mérida yo estoy en Monterrey entonces estamos viendo la manera de llevarlo a cabo a mí me hubiera gustado hacerlo en un lugar de 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 conciertos este a lo mejor pues obviamente por obvias razones sin público pero sí con 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 mis músicos pero estamos viendo la manera porque también no vamos a arriesgar a nadie ante todo está la salud y la la salud de las personas y ahorita estamos viendo de qué manera lo vamos a hacer si vía remota si estamos viendo entonces estamos trabajando en ello lo que sí estamos ya trabajando es el el ser list que queremos que pues toda la gente pase un buen rato con música la música es indispensable en todo momento este y estamos buscando canciones armando el ser list este y y también pidiéndole a la gente que quiere escuchar no saber qué quiere escuchar y lo estamos haciendo de la mano de telu de telu producciones y de boletia punto com entonces este voy a estar en este concierto que lo estamos organizando nosotros y también voy a estar en un concierto que también es a beneficio que se llama Conectados por México en donde van a estar muchos artistas sí sí vi el cartel y vi también que causaste polémica por unas cosas que se filtraron que yo no entendí que a quién le importa lo que tú llegaras a cobrar o no qué pasó con esa cuestión de cifras que se hablaron y que hubo canales y otros medios que se burlaron de esto no entiendo te voy a decir no entiendo por qué es noticia el que una persona cobre por su trabajo no lo entiendo y sobre todo en estos momentos Alejandro sí yo creo que ahorita ni la industria de la música ni nadie somos excepción de lo que está pasando el más rico en estos momentos se preocupa por sus negocios y hay gente que se preocupa por qué comer y por qué llevar a su casa día a día yo en mi caso en particular soy un artista independiente y un artista independiente invierte para hacer su trabajo es un poco de lo que te comentaba yo creo que en estos tiempos todos hay que reinventarnos yo lo estoy haciendo yo me estoy reinventando porque tenemos que adaptarnos a una nueva forma de trabajar que no es la convencional yo normalmente no hago serenatas ni lo hago directamente con el público a mí me contrata un empresario y es la manera como llego a la gente yo quise hacer esta iniciativa emprendiendo esta idea con la idea de tener algo cercano a la gente algo especial para el 10 de mayo porque a pesar de las circunstancias que estamos pasando pues vamos a celebrar a nuestras mamás ¿no? claro pero yo propuse una iniciativa que subí a mis redes sociales pero nunca subí una lista de costos nunca entonces una buena iniciativa con una buena intención y quiero aclarar no en todos los casos porque al final de cuentas yo entiendo que todos estamos haciendo nuestro trabajo ¿no? pero como tú bien dices a lo mejor no tendría que ser algo que se pensaba hacer de manera exclusiva pública porque no solamente yo lo estoy haciendo yo tomé esta idea de otros compañeros que están haciendo cosas diferentes pero por ejemplo alguien estaba vendiendo saludos yo no voy a vender saludos nunca he vendido un saludo ni me atrevería ni me nace a hacerlo yo siempre brindo mi tiempo saludos saludos besos abrazos fotos jamás me he negado de hecho a cantar tampoco es que cobre por cantar este digo obviamente es mi trabajo pero en mis redes sociales tú me has visto transmisiones de tres horas y estoy cantando y no cobro era como una iniciativa una de las tantas iniciativas que voy a hacer porque a mí no me limita el hecho de lo que digan o no digan para seguir creando porque es lo que yo hago soy creativa y me gusta emprender iniciativas y lo voy a estar haciendo la verdad es que el trabajo no es no es no debe de ser ni burla para nadie ni se le debe negar a nadie es un derecho que tenemos todos este por eso sí me tomo un poquito por sorpresa y sobre todo sabes que Alejandro que se me hace un poquito falta de respeto que si yo no subí eso a mis redes sociales porque lo tomen como oficial y lo suban ¿no? en lugar de preguntarme este o no sé ¿no? yo a mí me gustaría que esa misma difusión se le diera a mis conciertos a mis sencillos a este concierto con causa que estamos haciendo por ejemplo que no le están dando la misma difusión este y espero que decir esto no me cueste siete años de silencio no pero la verdad es que también tenemos amigos este como tú que me das el espacio para aclarar como otros medios que me han dado el espacio y no solamente el espacio el apoyo porque al final de cuentas este pues nos no se está haciendo nada nada malo a nadie se le puede juzgar por hacer su trabajo ¿no? ¿pero estás de acuerdo que así pasa que con cualquier situación salen los haters quién sabe de dónde y de repente se destapan esas caras de gente que a lo mejor no pensábamos que les caemos mal y creo que así sucedió en esta ocasión vi publicaciones de gente que pues yo vuelvo al punto creo que no es no es algo cuestionable al final de cuentas la industria musical se va a complicar mucho se ha visto muy afectada hay muchas cancelaciones de conciertos y ustedes se van a tener que reinventar muy fuerte exacto y como tú dices este yo no creo que sea algo cuestionable el trabajo algo para cuestionar el trabajo porque muchos lo están haciendo muchos y no no lo han expuesto de la misma manera se están haciendo muchos conciertos con causa otros compañeros se están ofreciendo otras cosas a mí en particular se me ocurrió esta idea por lo del día de las madres pero en realidad yo creo que es parte de ¿cómo te diré? lo más sorprendente es que dentro de la situación que estamos que estamos pasando este se le haya querido dar una otra intención que no es entonces por eso decidí descartar esta idea y hacer una nueva propuesta que es lo del concierto con causa este pero bueno siempre con la mejor de las intenciones ¿no? por supuesto de hecho yo lo que te puedo comentar es que este como te digo yo no subí ninguna lista de costos pero no es un servicio que yo preste regularmente ni tampoco es lo que cobro o sea yo por un concierto cobro hasta más que eso entonces se puede malinterpretar se puede dar una un mensaje que no es preciso que no es que no es preciso entonces esas cuestiones las maneja mi oficina entonces yo agradecería que pues que que se me apoye y que se me pero sobre todo que se respete mi trabajo como yo respeto el trabajo de todos los demás por ejemplo me llamó mucho la atención en el caso de dos personas que estaban dando la nota y estaban pidiendo donativos entonces yo dije pues como yo no estoy pidiendo donativos estoy ofreciendo mi trabajo pero no los juzgo porque yo entiendo que también están haciendo su trabajo exacto exacto y me parece muy oportuno como lo has aclarado para el público para que no estén desinformados para que les quede muy claro que es lo que pasó con esta nota y te iba a preguntar hace unas semanas yo escuché que iban a hacer un reencuentro de la primera generación de la academia otra vez te han invitado a ese reencuentro este pues mira yo creo que ahorita va a estar difícil reencontrarse por la situación pero no yo ya yo ya me reencontré con mis compañeros en el concierto del Auditorio Nacional y este y ya ese para mí ese fue el reencuentro ¿no? y este no sé si lo voy si vayan a hacer o no pero nos reencontramos en el Auditorio Nacional hace no sé como ¿qué será? pues ya hace un ratito dos o tres años dos años tres algo así ¿no? al menos como dos creo sí 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 y bueno cuéntame esta esta segunda vez como mamá porque siento que es diferente al primer hijo al 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 segundo me ando rondando una avispa espera me ando rondando una avispa perdón ya no te apures ¿cómo estás viviendo esta esta segunda vez como mamá? supongo que son circunstancias totalmente diferentes sí la verdad es que sí tuve dos embarazos diferentes este ahora pude trabajar hasta los ocho meses de embarazo anduve como si nada este mi pancita me dejó andar por todos lados no tuve náuseas por ejemplo desde ahí cada embarazo es diferente este pero lo que lo que sin duda es la mayor dicha es cuando he conocido a mis hijos el momento el mejor momento de mi vida es cuando he tenido a mis hijos a Frank y ahora a Sofía y la dicha más grande la bendición más grande son ellos este ser mamá entonces yo es algo que celebro todos los días y por lo que le doy gracias a Dios todos los días y precisamente mis hijos son un motor que me mueve a seguir adelante siempre en todas circunstancias ¿no? este ahorita que estamos pasando por todo esto pues ellos son los que nos hacen bueno los que me hacen fuerte ¿no? entonces este tuve tuve salí de una cuarentena para entrar en otra pero estoy muy feliz con mi hijo con Frank y con Sofía y cuéntame Sofía ¿cómo la vas descubriendo? porque pues es es maravilloso el ser mamá el ser papá y ahora te toca una una muñequita sí estamos muy contentos mi esposo y yo este pues nos sentimos completos con Frank con Sofía Sofía este tiene unos ojos divinos este se tardó en llegar se tardó se tardó en llegar ocho años después de Frank ahorita acaba ya de cumplir cinco meses necesitos mi hija pero la verdad es que este con una sonrisa o con esa mirada que tiene bellísima este pues nos derrite simplemente ¿no? nos derrite nos hace reír mucho siempre se está riendo siempre siempre se está riendo igual mi hijo se ríen hasta con la mirada entonces este pues estamos muy felices nos sentimos muy bendecidos y muy realizados exacto y se refleja la hermosa familia que tienes es algo que se refleja que lo vemos en las redes y que nos da mucho gusto porque tu felicidad creo que le da mucha le da mucho gusto a mucha gente y quiero que me reiteres cuando es el concierto virtual y como la gente puede adquirir ese boleto para entrar ese día y verte de forma virtual bueno es el 8 de mayo a las 8 y media de la noche y lo estamos haciendo de la mano de Teluk producciones y boletia.com lo van a poder ver a través del streaming de boletia y pues estamos preparando algo muy especial va a haber mucha música no la vamos a pasar muy bien y de alguna forma pues todos vamos a poder poner nuestro granito de arena porque parte de lo que se recaude pues se va a donar para una noble causa ahorita tenemos te digo algunos hospitales algunas asociaciones y también hay gente desde calle que necesita apoyo entonces pues que padre que a través de la música podamos hacerlo por supuesto y que siempre has compartido tu arte siempre has compartido con tus fans siempre estás cercana a ellos eso es algo muy particular contigo que siempre les contestas que siempre hay algo lindo y creo que este concierto va a ser espectacular y va a ser espectacular todo lo que venga a partir de ahora porque eres una mujer creativa porque siempre estás reinventándote sí y precisamente como bien lo comentas yo tengo una relación muy cercana y muy estrecha con mis fans no me gusta ser de esas artistas inalcanzables las estrellas nada más están en el cielo nosotros somos siempre terrenales que hacemos lo que nos gusta y bueno esta idea pues fue con esa idea de estar cerca de estar cerca de la gente porque este a alguna gente por ejemplo dice pero por qué fulanito de tal no por qué fulanito de tal no no lo sé pero yo a mí me gusta estar cerca de mis fans no me gusta no me gusta ser inalcanzable y siempre siempre les brindo tiempo siempre les les correspondo con el mismo cariño y el mismo apoyo que me brindan de igual manera nunca me he negado a una foto a un autógrafo jamás siempre me he dado al 100% y más con mi gente porque es a ellos a quien me debo y estoy agradecida por todo el apoyo y todo el cariño que me han brindado en estos 17 años y pues bueno pues a través de las redes sociales vamos a poder seguir estando cerca mientras esto pase que yo espero en Dios que sea muy pronto para que todos podamos volver a nuestras actividades y y a desarrollar nuestros trabajos con normalidad mientras yo voy a seguir creando iniciativas este pues para estar cerca de mi público por supuesto te mando un fuerte abrazo Miriam y me da muchísimo gusto el poder enlazarme contigo y poder estar en contacto sabes que aquí se te apoya que se te quiere y que por supuesto tienes un lugar muy especial porque ese lugar te lo da el público al final de cuentas el público siempre quiere saber de ti te mando un fuerte abrazo igualmente querido Alejandro pues le mando un beso a toda la gente que nos está viendo quiero aprovechar para para adelantarme al 10 de mayo y desearles que pasen un muy feliz día de las madres a todas las mamás este y quiero pedirles por favor a toda la gente que se cuide mucho que se queden en casa y que si tienen que salir que por favor se protejan mucho y sea para algo así súper indispensable entre más este más más pongamos de nuestra parte más pronto vamos a poder salir de esta situación y pues que Dios me los bendiga a todos 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 Gracias.